¡Vamos a ver! No tengo mucho. Ese motor fue comprado hace otro día. ¿Qué le digo? ¿No hay seguridad aquí? No, no había seguridad. No hay seguridad aquí. ¿Qué tiempo más o menos dejó su motor ahí? Como ocho minutos. ¿Usted trajo a alguien? Sí, trae un hijo mío que se le factura un brazo. ¿El nombre de usted? José Bel Casillas. ¿Qué es lo que usted le pide a las autoridades? No, para que haga justicia, que busquen el motor. Muchas gracias. Váyase como usted se va. Váyase como usted se va. Váyase con las hijas.